Bueno, muy bien, un placer volver a encontrarnos. Vamos a comenzar en la jornada de hoy ya con el tramo final del curso, con esto que en el programa se denomina el módulo 4 y que tiene varios puntos en la agenda y sobre todo muchos de ellos de gran relevancia desde el punto de vista tanto de la dinámica de los sistemas socioscológicos como su gestión. Voy a compartir pantalla para avanzar. Primero que nada, quiero visualizarles a ustedes que vamos a utilizar fundamentalmente dos textos que ustedes ya tienen en su computadora o el sistema de almacenamiento que estén utilizando. El primero de ellos es precisamente este libro sobre ciclos adaptativos y panarquía que justamente lo vamos a tomar como un punto de partida para entender el cambio en los sistemas socioscológicos y sobre todo para entender cómo persisten en el tiempo justamente los procesos de cambio y de transformación con los procesos de ausencia de cambio o persistencia. Este libro que vamos a entender digamos los fundamentos detrás de los ciclos adaptativos y la panarquía y también entender el contexto en el cual se formuló este marco y que es bien interesante porque es bastante diferente a todo el espacio en que hoy se utiliza este marco teórico de los ciclos adaptativos y la panarquía y en ese sentido vamos a tomar un texto que nos muestra la evolución digamos más reciente de este marco teórico que tiene que ver justamente con un caso concreto que es la gobernanza del agua libro que también ustedes disponen ya en el conjunto de textos que les pasamos. Hay un primer capítulo de este libro que realmente es una pieza de arte que les va a permitir de una forma sencilla entrar a todo el marco de los ciclos adaptativos y la panarquía. Así que vamos a arrancar con la clase. Muy bien, por supuesto como siempre cualquier duda, pregunta, por favor levanten, no solo levanten, la mano, si quieren abran directamente el micrófono y intervengan. Hasta ahora en el curso y sobre todo en el módulo 3 tratamos de comprender las bases que sostienen todo el portafolio de servicios ecosistémicos. En este diapositivo nosotros vemos un conjunto de servicios ecosistémicos bien interesante que va desde la producción de alimentos, madera, preservación de hábitats y biodiversidad, regulación del flujo de agua, regulación de la calidad del agua, secuestro de carbono, regulación del clima, de enfermedades, etcétera, desde tres escalas totalmente distintas. Fíjense que en el primer caso estamos analizando la provisión de servicios ecosistémicos parados en un ecosistema particular, como puede ser un río o un arroyo, o en el caso de un agroecosistema, o incluso en un ecosistema, digamos, que antiguamente fue un agroecosistema y hoy está en una fase de abandono. En estos tres casos bien diferentes, fíjense que cambia radicalmente el conjunto de servicios que se brindan. En el agroecosistema obviamente se maximiza la producción de alimentos, pero se apaga el resto de los servicios ecosistémicos. Obviamente estos tres casos que estamos analizando acá podrían efectivamente convivir en un paisaje o formar parte de una misma cuenca de drenaje. Por lo tanto, como ustedes ya anticiparán, la evaluación del conjunto de servicios ecosistémicos es algo enteramente dependiente de cuál es la escala espacial que estemos analizando. Si es una escala que involucra ecosistemas aislados, es una escala que involucra una cuenca con un conjunto de ecosistemas, o es una escala que involucra una región o la delimitación que ustedes entiendan conveniente de acuerdo al área de interés o la pregunta. Otro aspecto interesante es que incluso si nosotros estamos analizando un ecosistema en particular, como puede ser un humedal en las zonas costeras, este diagrama lo que nos está indicando es que en realidad el conjunto de servicios ecosistémicos es muy diverso. Acá pongo este ejemplo simplemente a título informativo de todos los servicios que puede estar en un ecosistema en particular. ¿No es cierto? Pero lo importante, y ese ha sido el objetivo del módulo 3, es tratar de entender los vínculos entre la provisión de servicios ecosistémicos y esos procesos, esos aspectos estructurales y funcionales fundamentales que en los ecosistemas tiene que suceder o tiene que persistir para que esto que en este diagrama estamos denominando valores externos, es decir, los servicios que en definitiva está proveyendo ese ecosistema, tengan lugar. ¿No es cierto? Hay un vínculo directo entre la estructura y funcionamiento del ecosistema y los servicios que provee. Hay un texto muy interesante que tiene que ver con humedales justamente asociado a la planicia e inundación del Paraná, que luego se los voy a visualizar de donde tomé esta tabla, que fíjense la cantidad de funciones ecosistémicas y que presenta una clasificación bien interesante desde, digamos, funciones genéricas como regulación hídrica o regulación biogeoquímica, pero que, bueno, esa cajita involucra una cantidad de funciones específicas. En el caso de regulación hídrica, como desaceleración de flujo y disminución de la turbulencia del agua, regulación de inundaciones, retención de agua de almacenaje a largo y corto plazo, recarga de acuíferos, retención y estabilización de sedimentos. Bueno, listas, digamos, cada cajita que se abre tiene una gran complejidad y obviamente esas funciones ecosistémicas analizadas genéricamente o específicamente están asociadas a un conjunto de bienes y servicios como estabilización de la línea de costa, disminución del poder erosivo, etc. En ese sentido, lo que vamos a entrar en el día de hoy es justamente con el análisis de los ciclos adaptativos. Y los ciclos adaptativos mirados justamente cuando aparecen problemas y fundamentalmente colapsos vinculados al manejo, no de un conjunto de servicios ecosistémicos, sino de un recurso en particular. Concretamente, cuando surge este marco, este marco estaba vinculado a explotación de recursos naturales particulares, aislados, los casos más emblemáticos tienen que ver con la pesca, donde luego de una fase de crecimiento, de las distintas explotaciones, se llegaba a un máximo y luego se generaban grandes colapsos. Ese es el disparador del marco de los ciclos adaptativos y es un marco que comienza a generarse a finales de la década de los 80 y los 90, sobre todo frente a ese gran desafío. ¿Por qué terminamos en colapsos cuando estamos gestionando determinados recursos naturales? O en esos momentos era el gran interés, ¿no es cierto? Entonces, lo que comienza a analizar los ciclos adaptativos y la panarquía es justamente esa evolución de determinados casos de manejo de recursos naturales que tenían esta dinámica de crecimiento, alcanzaban cierto máximo y luego se desorganizaba totalmente el sistema y pasaba a una nueva fase, sea explotando otros recursos, sea modificando la explotación del recurso, cualquiera de las alternativas. Fíjense que en este diagrama bidimensional aparecen dos ejes fundamentales. Un eje que tiene que ver con el capital, el de la C, y un eje de las X que tiene que ver con la conectividad. Vamos a explicar un poquito qué son estos ejes para tratar de entender el marco de los ciclos adaptativos. Cuando estoy hablando de conectividad, cuando estamos hablando de conectividad desde la perspectiva de los ciclos adaptativos, estamos hablando de dos extremos en un gradiente, lo que se llama conectividad baja o conectividad alta. La conectividad se refiere a cómo están conectados los diferentes componentes de un sistema socioecológico. Estas conexiones pueden referirse, por ejemplo, a conectividad entre ecosistemas o parches en una escala de cuenca o en una escala de paisaje, pero también se refiere a la conectividad que hay, por ejemplo, en los actores que están vinculados a la gestión de ese territorio, de ese ecosistema o del propio sistema de gobernanza. Cuando hablamos de conectividad débil, de lo que estamos hablando es que hay ausencia de interacciones claves entre componentes o actores y cuando estamos hablando de una conectividad fuerte, lo que está indicando este diagrama es que todos los componentes están interaccionando. Están vinculados. Cuando estamos hablando de capital, muchachos, no nos estamos refiriendo exclusivamente al capital económico. Estamos hablando de capital humano, de todos los capitales que ustedes puedan imaginarse, natural, humano, económico, etc. Este eje, en algunos textos, ustedes lo van a encontrar con este gradiente de activo o pasivo o capital bajo o alto. La designación más correcta tiene que ver con este título que aparece acá, activo o pasivo. ¿Por qué? Porque hay momentos que, como vamos a ver en la dinámica de los ciclos adaptativos, hay capital, ¿no es cierto? De diferente naturaleza, pero ese capital no está disponible. Entonces, desde el punto de vista del cambio, de las transformaciones, no importa tanto cuánto capital hay, sino qué capital está disponible, de qué monto es. Y eso es una distinción que en este momento para ustedes puede sonar como un detalle intrascendente, pero vamos a ver que termina siendo decisivo. Entonces, la evolución de los ciclos adaptativos, en definitiva, trata de comprender, como decíamos, por qué suceden colapsos muy bruscos en el manejo y en la explotación de recursos naturales individuales que pasan por estas fases de crecimiento y conservación, pero que luego de superados ciertos umbrales, se desorganizan completamente y vuelven a reorganizarse, iniciando una nueva etapa de crecimiento y conservación. Que justamente tienen que ver con estas etapas que aparecen acá como de liberación o reorganización. Entonces, desde el punto de vista de los ciclos adaptativos, hay cuatro etapas que podemos identificar nosotros en un ciclo, en una trayectoria, en un sistema socioecológico. Que es la fase de crecimiento, de conservación, liberación o reorganización. Obviamente, para entender en qué fase nos encontramos en la dinámica temporal de un sistema socioecológico, obviamente hay que elegir con mucho cuidado qué ventana en esa trayectoria histórica estamos analizando. ¿No es cierto? Y como vamos a ver, el gran desafío, además de acertar cuál es la ventana de tiempo que estamos analizando, el otro gran desafío es entender justamente las claves, los distintos atributos que están vinculados a la conectividad y el capital que me permite entender en qué fases me encuentro. Luego vamos a ver, luego vamos a ver por qué es importante entender en qué fase nos encontramos. En definitiva, como les dice el diapositivo acá, en un ciclo adaptativo se alternan periodos donde hay incorporación y transformación de recursos y periodos más cortos que generan oportunidades para la innovación. ¿Qué quiere decir esto en términos específicos? Por ejemplo, mientras nosotros navegamos entre la fase de crecimiento y de conservación, que es, digamos, el manejo exitoso por un tiempo de un determinado recurso o de un determinado ecosistema. Obviamente ahí hay incorporación y transformación de recursos, pero también en este momento aparecen innovaciones que no necesariamente van a tener una oportunidad para establecerse. De hecho, generalmente en esta transición entre la fase de crecimiento y de conservación, las innovaciones se pueden crear, pero no van a encontrar un espacio para instalarse. De hecho, vamos a ver que las innovaciones muchas veces se construyen en esta transición entre el crecimiento y la fase de conservación, pero logran instalarse en las fases de liberación o reorganización. Y aquí ya nos adelanta un punto trascendente de los ciclos adaptativos y es entender no solo qué innovaciones están sobre la mesa, sino en qué momento las mismas pueden ocurrir. Tomemos cualquier caso que ustedes conozcan, por ejemplo, en el caso de Uruguay, toda la transformación de la matriz energética. Bueno, ahí se construyó sobre una cantidad de innovaciones tecnológicas que estaban hace mucho tiempo sobre la mesa. Sin embargo, se generó una ventana de oportunidad muy particular asociado a una confluencia básicamente de elevados precios de petróleo, un periodo de sequía y por lo tanto de muy baja generación hidroeléctrica, en el caso del Uruguay, que generó un interés genuino desde el ámbito político de tratar de resolver la situación porque esa energía que no se suministra por medios hidroeléctricos se genera térmicamente y en un contexto de precios muy elevados de petróleo significaba un drenaje de recursos gigantesco. Pero al mismo tiempo, por una serie de modificaciones, sobre todo en la política europea y concretamente de España, vinculados a cambios en los incentivos de la generación eólica, generó una ventana interesante de acceder a equipamientos con costos más bajos de lo que ocurría en el pasado. Entonces, este caso nos permite entender que muchas veces en esta transición entre crecimiento y conservación de un sistema socioecológico, tenemos innovaciones instaladas y muchas veces de muy largo tiempo, de larga data, pero las innovaciones o las transformaciones asociadas ocurren en ventanas de tiempo muy acotadas y es justamente la máxima contribución que puede hacer este marco teórico, entender las claves del cambio, la transformación y la persistencia. Fíjense en este diagrama de los ciclos adaptativos que las flechas aparecen con diferentes extensiones. ¿Qué es lo que nos está indicando esto? Lo que nos está indicando es que las flechas cortas, lo que tratan de ilustrar es que son cambios pequeños, en cambio, valga la redundancia, las flechas muy largas, lo que nos están indicando que son cambios muy rápidos o bruscos. Si este es el esquema clásico, digamos, tomando de Gunderson y Hollings, que habla de estas cuatro fases de crecimiento, conservación, colapso y reorganización, pero si nosotros lo llevamos a la dinámica de los sistemas socioecológicos, podríamos estar modificando esos rótulos de acuerdo a cómo nos está señalando este diapositivo. Es decir, la fase de crecimiento es una fase de explotación, la fase de conservación podemos mantener el rótulo y luego vendría una fase de liberación que también puede utilizarse el término revolución y una fase de reorganización que tiene que ver con un cambio de régimen o un nuevo paradigma de cómo se organiza esa explotación de ese recurso natural o el sistema socioecológico de interés que estén trabajando. Lo interesante es que cuando se inicia la fase de crecimiento, ¿no es cierto?, hay una nueva organización desde el punto de vista político y social, ¿no? Es decir, hay una nueva estructura de cómo se está organizando ese uso de los sistemas naturales y cómo se están administrando desde las perspectivas los sistemas socioecológicos. Cuando estamos hablando de la fase de conservación, básicamente hay un mantenimiento y una proliferación y si se quiere, de consolidación del nuevo sistema. Hay un status quo que está claramente establecido y que, bueno, va a perdurar mucho tiempo hasta que venga una fase de revolución o liberación que cambie la dinámica del sistema de forma muy brusca. Y luego viene una fase de reorganización sobre nuevas bases, sobre nuevas bases que implica una nueva base en la estructura del sistema de gobernanza o una nueva forma de cómo estamos explotando un recurso, un conjunto de recursos o un conjunto de ecosistemas. Vamos a detallar un poquito más y luego vamos a abrir el espacio de intercambio para discutir más en profundidad estos temas. Como les indica acá la transparencia, el pasaje de la fase de crecimiento a conservación es una fase lenta de crecimiento y acumulación gradual. Y no solo hay una acumulación en términos de capital, sino que al mismo tiempo, fíjense, de acuerdo a este diagrama, la conectividad y la estabilidad del sistema crecen. El capital se refiere a múltiples componentes. No estamos solo hablando de capital económico, estamos hablando de capital humano, de capital natural, etc. Con todo lo que significa esos rótulos que parecen muy simples, pero cuando abrimos esos componentes tienen a su vez un conjunto muy grande de atributos, variables y procesos detrás. Pero tiene que ver con un montón de aspectos como le señalan en la parte inferior a la izquierda de este diapositivo. Tiene que ver con relaciones e interacciones que muchas veces, por ejemplo, determinan qué nivel de confianza existe entre los actores que están vinculados a la administración y el cuidado de ese sistema, etc. Es decir, aquí la advertencia es que capital significa un conjunto de atributos y procesos que obviamente nos plantea un gran desafío de cómo evaluarlo. Ahora, una advertencia importante. Cuando nosotros entramos en el marco de los ciclos adaptativos y sobre todo tratamos de entender en qué fase estamos o qué posibilidades hay de transformación o cuánto va a persistir un determinado sistema en el tiempo, a veces tenemos una especie de ilusión de que uno va a poder determinar la conectividad o el capital en un gradiente con una precisión numérica robusta. Es decir, si esto fuera un eje de menos uno a uno, tengo la capacidad de combinar todos esos atributos y asignarle un valor numérico específico, bien claro, al igual que la conectividad. Obviamente el marco de los ciclos adaptativos no funciona de esa manera. El marco de los ciclos adaptativos lo que te permite entender en un conjunto de atributos y es un análisis en definitiva híbrido entre aspectos cuantitativos y cualitativos es determinar dónde estás parado y es algo que vamos a entender que realmente es muy trascendente. En este momento les adelanto que los ciclos adaptativos tienen tres dimensiones claves. El capital, la conectividad y la resiliencia. No abrimos la cajita todavía la resiliencia porque implica pasar a trabajar en un esquema tridimensional, cosa que vamos a hacer dentro de unos minutos. Por ahora vamos a estar concentrados en estas dos dimensiones que estamos analizando desde el inicio. Cuando nosotros pasamos de la fase de conservación a la liberación o de revolución, hay cambios muy bruscos. Y ahí eso está asociado a múltiples factores o casos. Puede estar asociado a rupturas de modelos institucionales, aparición y crecimiento de contraculturas creativas, cambios drásticos en las valoraciones humanas. En definitiva, puede existir una diversidad muy grande de casos. Pero lo más importante es que todas ellas llevan a lo que aparece en la parte final de este texto. Básicamente se rompe el status quo por los factores y las causas que sean. Pero eso es lo que caracteriza este pasaje de las fases de conservación a liberación. Por lo tanto, una vez que el sistema se ha desorganizado, pasa rápidamente de esta fase de liberación a la reorganización. Y es en esa fase donde ocurren los procesos más importantes de cambio y de renovación. Por eso es importante entender en qué fase nos encontramos para justamente comprender, por ejemplo, desde una política pública, si el sistema realmente está en condiciones de iniciar un proceso de transformación o cambio muy importante o ustedes se encuentran navegando entre la fase de crecimiento y conservación y la apertura a la innovación y el cambio por un montón de factores no está abierta. Entonces, acá hay un elemento fundamental y es que los cambios, las transformaciones, no dependen exclusivamente de innovaciones tecnológicas. Involucran un conjunto de cambios, innovaciones tecnológicas, innovaciones productivas, el sistema que le toca o los sistemas de gobernanza que están administrando esos componentes, qué tan abiertos o cerrados están, etcétera, etcétera. Obviamente, entre la fase de liberación y reorganización existe una gran incertidumbre porque en la fase de liberación generalmente lo que conviven por un tiempo son varias alternativas al mismo tiempo o varias posibilidades y no está muy claro hacia cuál se va a establecer, ¿no es cierto? Pero en definitiva, aquí se van a generar las condiciones para que alguna de esas alternativas o innovaciones o la combinación de ellas, cualquiera sea, inicie una etapa nueva de crecimiento y de conservación. Luego vamos a ver más en detalle el componente de la resiliencia porque tiene una complejidad adicional que vamos a tratar de entender, pero por ahora lo que es importante es tener bien claro cómo transcurre en esos procesos de cambio y evolución un sistema socioecológico desde el punto de vista del capital y la conectividad. Entonces voy a abrir, voy a dejar de compartir porque vamos a entrar ahora en un plano tridimensional y no quiero entrar en un plano tridimensional si no tenemos primero bien claro la bidimensionalidad. Así que este es el momento de hacer preguntas y comentarios. Adelante. Esto tiene un nivel de abstracción muy importante, muchachos. Este es el momento de preguntar. También lo podemos estar analizando desde la perspectiva de algún caso en concreto que ustedes quieran considerar porque muchas veces ese vínculo entre la teoría y casos concretos ayuda mucho a comprenderlo. Adelante. A ver, ¿quién se anima a levantar la mano? ¿Qué tal, Néstor? No sé si se me escucha ahí bien. Escuchamos, adelante. Hay algo que me parece muy interesante de lo que comentabas ahorita al respecto de cómo la confianza constituye un elemento importante en el establecimiento o al menos el reforzamiento del sistema. Entonces, hay algo que siempre me ha preguntado respecto a este tema y es que desde que leí un poco sobre el concepto de la posverdad en estos tiempos se me hace como que es algo muy crucial y que probablemente cuando conviva con problemas territoriales y que esos problemas se crucen con la crisis ambiental global y todo va a ser determinante a la hora de saber si vamos a tener que reorganizar ciertos sistemas o no. ¿Tú crees que realmente esté como influyendo mucho todo esto de la posverdad potenciada por todas las cosas que conocemos, ¿no? Tecnología, problemas ahí en los medios y todo. ¿Crees que esté influyendo mucho en como sistemas dentro de esta crisis ambiental? A ver, lo que sí es muy claro es que la llegada de todo lo que hoy denominamos redes sociales generó un cambio muy radical. Después vamos a hablar más sobre los temas de posverdad y demás, pero lo fundamental o el disparador macro de todo eso es todo lo bueno y lo malo que traen las redes sociales y eso implicó un cambio muy radical. Seguramente en muchos casos que podemos estar analizando el arribo de esas capacidades buenas y malas que traen las redes sociales sobre todo en la dinámica de los sistemas de gobernanza te va a ilustrar muchos de los cambios que podés ejemplificar entre la conservación y la liberación, ¿está? Sin lugar a dudas. Ahí tenés un ejemplo en definitiva de cómo una herramienta tecnológica que en definitiva te permite visualizar más claramente las opiniones y acciones de muchos actores o te permite que determinados actores brinden sus opiniones y sus percepciones sin un filtro o lo establecen de una forma que en una interacción en ausencia de redes sociales de repente no lo harían porque toman ciertos recaudos. Bueno, eso te cambió radicalmente y te cambió no solo los sistemas de gobernanza de estos sistemas sino las propias bases de la democracia. Entonces, eso en definitiva te lleva de nuevo a innerity y el concepto de pluriarquía. Eso te lleva a que hoy día ya no tenés un único poder político y económico que te está gobernando la dinámica del sistema. Tenés una multiplicidad de actores y agentes que todos en mayor o en menor medida tienen cierta capacidad de agencia, ¿no? De controlar qué pasa en el sistema. Pero bien interesante tu observación. Yo voy a aprovechar que tenemos algunos economistas o de ciencias económicas acá como Juan Labad y obviamente los ciclos adaptativos tienen un correlato con algo, con un referente en el campo de las ciencias económicas que es todo el marco de la creación destructiva y las contribuciones de Schumpeter, ¿no es cierto? Juan, ¿cómo lo ves eso? Lo mandé a la guerra ya, directo. A ver, adelante Juan. Juan, ¿se me escucha? Perfecto. No, y me agarran afectado por el coronavirus, así que estoy disimado, así, escuchando. Pero te recuperes pronto. Gracias. No, igual bastante bien, bastante suave, me ha pegado por lo menos por ahora. Vengo bastante liviano, aflojando. Bueno, la verdad que me mataste, Néstor. Aparte, la verdad que la parte de Schumpeter no la manejo. Entiendo, sí, de que hay una... Desarrolló ciertas teorías de crecimiento económico que hablan de justamente que hay como una... Creo que vos usaste el tercer término. Una destrucción constructiva que en realidad hay procesos como que parecen que destruyen pero en el fondo van acumulando uno arriba del otro. Exactamente. Yo, sinceramente, no conozco mucho pero a veces lo conecto o lo asocio con algunas veces digamos con preocupaciones que se dan, por ejemplo, cuando hay revoluciones tecnológicas en todo lo que es, por ejemplo, la destrucción de empleos y se está prendiendo de vista toda la parte de la construcción que también va ocurriendo atrás de eso. Entonces, por ejemplo, se dan todas esas preocupaciones de que, bueno, vamos a perder empleo, está bien, pero en general lo que tenemos que lograr hacer es que la construcción, lo que se crea, sea mayor que lo que se destruye. Y al menos desde el lado de la economía o de las ciencias sociales, entiendo que la clave está que ese proceso, primero, asegurar que ese proceso sea más constructivo que destructivo, pero además asegurar de que de que ese proceso no aumente desigualdades, sobre todo de las ciencias sociales, se trata de ver eso, que si esa destrucción, ese nuevo Estado es más, digamos, desigual, entonces tampoco no es deseable, hay que trabajar para que sea más equitativo, por decirlo así. Exactamente, pero diste muy bien las coordenadas, ¿no es cierto? Luego lo vamos a retomar hacia el final de esta clase, pero las claves que indicaste son las acertadas, es decir, ya antes de la formalización de los ciclos adaptativos, desde una perspectiva muy diferente, que es el análisis del cambio en los sistemas económicos, Schumpeter estaba hablando de patrones y mecanismos causales muy similares a lo que después la teoría de los ciclos adaptativos y la panarquía toma, ¿no es cierto? Obviamente, este punto también lo pueden conectar con el inicio, inicio del curso, cuando en ese documental de Chomsky hay una frase que dice, bueno, y el poder económico está preparando una nueva crisis, ¿no? Porque una de las cosas que muestra esa dinámica de crisis y reorganización del sistema económico es que, a diferencia de lo que señalaba Juan, hay algo que está firmemente establecido, por lo menos en las últimas crisis, que lo que genera es fundamentalmente más acumulación e inequidad que la situación previa a la crisis, ¿no? Obviamente, para entender a Schumpeter tenemos que entender el contexto. Schumpeter es alguien que, básicamente, estamos hablando de un economista de la década de los 50 y los 60. Entonces, él está analizando todo el mundo posterior a la crisis global del año 29, de 1929, el crack de Wall Street y obviamente está analizando qué es lo que sucede después de las dos grandes guerras mundiales, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos que entender también las limitaciones del análisis de Schumpeter cuando tratamos de entender, por ejemplo, qué cambios se asocian a las últimas crisis y cómo ese elemento de destrucción creativa en algunos de ellos en realidad tiene muy poco de creativo en el sentido que se llega a configuraciones que muchos atributos son más adversas, ¿está? Este, vamos a seguir compartiendo este archivo y vamos a entrar, perdón, dudas sobre las dimensiones. Acá es importante, queda claro cuando estamos hablando en esas dos dimensiones de conectividad y de capital de qué estamos hablando. No sé, Juan, si tú querías hacer una intervención que abriste el micrófono. Me quedé pensando solamente para agregar porque, como te dije, no conozco mucho lo de Schumpeter, pero, por ejemplo, me interesa mucho así, y lo recomiendo, un economista, un historiador económico que ahora está muy reconocido actualmente, que es de Tomás Piketty, Piketty, y él hace ese análisis de largo plazo mirando la desigualdad y, por ejemplo, si no me equivoco, se encuentra, por ejemplo, que en las guerras un aumento de la igualdad en realidad por los niveles de destrucción de la riqueza que ocurre. Entonces, probablemente eso, a mi entender, cuando lo biche también en línea con lo que decía o en realidad al revés de lo que quizás veía Schumpeter en las crisis, que son más bien concentradoras, este economista, este historiador económico que aparte está marcando mucho la agenda internacional a favor de la renta básica universal, es un tipo que me parece que del lado académico es el que está marcando eso, se encuentra ese tipo de cosas que va un poco en contra, que se encuentra que en esos momentos de crisis también hay mucha destrucción de la riqueza, obviamente, cuestiono un poco eso, es interesante, lo recomiendo, se vincula Es bien interesante Juan, lo que te voy a pedir es este, si podés incluir en el chat el nombre, yo lo tengo identificado pero no recuerdo exactamente cómo se escribe el apellido, pero es Piketty o Piqueretti, una cosa así, Yo te los mando. Dale, perfecto. Rosa, María, gracias por tu aporte Juan. Sí, buen día Néstor y buen día con los demás compañeros, yo no soy economista pero mientras explicabas estas fases de ciclo adaptativo se me vino a la mente un tema que recuerdo mucho de un curso de economía ambiental que llevé sobre la hipótesis de la curva ambiental de Kuznets que relaciona degradación ecológica con crecimiento económico. Entonces es igual a este esquema de ciclo adaptativo donde tenemos en un eje Y por ejemplo la degradación ecológica y en el eje X el crecimiento económico y a menor crecimiento económico hay una mayor degradación ecológica y cuando se llega ya a una economía industrializada por así decirlo se llega al punto máximo de la curva donde se detiene la degradación ecológica y esta decrece cuando ya se pasa a una economía postindustrializada o una economía de servicios entonces más o menos por ahí relaciono lo relaciono con la fase de degradación y conservación pero por ejemplo si tomamos un ejemplo de un país desarrollado entre comillas que supuestamente ya llegó a este a este tope de desarrollo económico y ahora ya tiene una economía de servicios y por lo tanto hay una o sea ha detenido esta degradación y está en una etapa de conservación entonces en qué en qué fase o bueno si en qué fase del ciclo adaptativo podría relacionar la este la 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 conservación de los ecosistemas con alcanzar un desarrollo económico no estoy estoy como que pensando imaginando cómo relacionar ambos ambos conceptos a ver dos comentarios en función de lo que aparece en el chat efectivamente estamos cuando estábamos hablando de Schumpeter estábamos hablando ciclo económico de Schumpeter gracias gracias Rosa por este aporte porque efectivamente tiene muchos puntos de conexión con el marco de los ciclos adaptativos y en esto hay algo que ustedes seguramente se van a dar cuenta o ya lo están llevando a cabo es que cuando uno empieza a analizar los sistemas sociocológicos y toma alguno de los marcos propios de este dominio de los sistemas sociocológicos en realidad se va a encontrar con una cantidad de superposiciones y reflexiones que muchas veces se originaron de forma totalmente independiente y en otro momento en distintos dominios disciplinares en cierta medida en muchos casos como es el ciclo adaptativo pero cuando después estemos analizando todo lo que corresponde a la gobernanza y los distintos paradigmas sobre los cuales se sustentan ustedes tienen un claro ejemplo que en las ciencias naturales puede describirse como convergencia evolutiva es decir pensamiento y reflexión sobre fenómenos muy similares ¿no es cierto? o sobre componentes de un fenómeno más grande que de repente generaron contribuciones totalmente desconectadas pero que tienen un montón de elementos en común ¿no? además de los ciclos adaptativos y los ciclos económicos de Jupiter o la curva ambiental de Kuznets cuando estás analizando por ejemplo los modelos más evolucionados de los sistemas de gobernanza de repente en el ámbito de los sistemas socioecológicos estás hablando de gobernanza adaptativa pero si estás parado en la ciencia política estás hablando de gobernanza experimental por ejemplo y tienen muchos puntos de contacto pero eso obedece a que tenés digamos un montón de producción en este momento de diferentes colectivos con diferentes perspectivas y comisiones que están analizando fenómenos similares pero tienen puntos de partida totalmente diferentes y que te llevan a formulaciones que de repente tienen rótulos totalmente distintos pero que tienen en definitiva un grado de superposición muy grande esto lo van a encontrar en muchos casos los ciclos adaptativos y lo que vamos a ver en la evolución de los sistemas de gobernanza es tal vez de los casos más evidentes muy bien muy importante les recomiendo tratemos de buscar en nuestros motores de búsqueda la curva ambiental de Kuznet también ciclo económico de Schumpeter y Tomás Piketty o no sé cómo se pronunciará y tratemos de intercambiar materiales Tomás Piketty es muy es muy interesante leí es un gran comunicador aparte tiene libros que son realmente best seller porque tiene esa habilidad de transmitir muy bien a un público no especializado y él tiene una perspectiva bien bien interesante que nos llama la atención sobre la cantidad de avances en una cantidad de aspectos que muchas veces nos los olvidamos o los damos por establecido y en realidad son grandes cambios y grandes transformaciones ¿no es cierto? como por ejemplo la sobrevivencia de los recién nacidos y una cantidad gigantesca de atributos que les recomiendo leer con atención en la obra de él voy a procurar avanzar entonces en el archivo a ver los ciclos adaptativos se 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 complejizan digamos eh cuando eh eh entramos con una tercera dimensión que es la resiliencia ¿no? entonces en este diagrama que lo estamos mirando exclusivamente desde una de una bidimensionalidad que era capital y conectividad hay que mirarlo también desde la resiliencia y al mirarlo de la resiliencia lo primero es que tenemos en ese juego colores que está muy bien en este diagrama tomado justamente del libro es entender que lo que aparece como verde ahí es un sistema con una gran resiliencia es decir una gran capacidad de de reorganizarse frente a shock externo pero cuando estamos en la fase de liberación y reorganización por lo tanto aparece eh eh en color rojo eh el sistema eh baja su resiliencia ¿está? eh es decir el sistema tiene la chance de cambiar abruptamente frente a determinados cambios porque la resiliencia es baja y por lo tanto la capacidad de reorganización está muy limitada y eso aparece claramente distinto distinguido digamos en el diagrama eh con los colores verde es una alta resiliencia fíjense que este es un eje que va así eh de cuanto más nos pegamos acá más alto y cuanto más nos pegamos en el otro extremo es más baja ¿está? eh entonces eh eh mensaje clave en este momento cuando estamos en la fase de crecimiento y de conservación el sistema es resiliente y cuando estamos en la fase de liberación y reorganización el sistema tiene baja resiliencia ¿está? eh ahora eh lo que es claro es que en ese pasaje de en estas fases de reorganización antes que se inicie el próximo periodo de crecimiento ahí hay una hay una pérdida importante de recursos eh eh acumulados en esta fase eh de conservación ¿no es cierto? este y esto también nos lleva a reflexionar algo que que digamos que intuitivamente muchos de nosotros hemos pensado o sabemos y es que eh la el cambio o las grandes transformaciones más allá de la dinámica de innovaciones y demás se pueden generar o se pueden construir a partir de recursos acumulados en esta fase de conservación es decir son precisamente las fases de mayor crecimiento económico económico y de bienestar donde pueden ocurrir los grandes saltos hacia adelante y si uno no los da digamos eh eh tiene la chance de que de que esa ventana de oportunidad se pierda ¿no es cierto? ¿por qué? porque en esta fase de reorganización y de crecimiento es una fase digamos de mucho cambio muy tumultuosa pero además es donde se consumen mucho de los recursos que se generaron en etapas anteriores ¿ta? sobre todo ahora sí recursos económicos ¿ta? eh obviamente vamos a ver que en estos ciclos aparecen luego dos conceptos fundamentales eh sobre todo en esta fase de reorganización y crecimiento que tiene que ver con trampas de pobreza y luego en esta fase de conservación con una configuración del sistema que denominamos trampa de rigidez voy a empezar por la trampa de pobreza la trampa de pobreza lo que nos está indicando es que a veces en esta fase de reorganización y el inicio de la nueva etapa de crecimiento aparece una conservación una configuración en el sistema que es bastante adversa que es justamente la ausencia de conexión entre componentes y actores claves por ejemplo imagínense ustedes están trabajando en casos de adaptación al cambio climático tienen una han tenido una serie de shock muy importantes por ventos extremos tienen ya estrategias sobre la mesa el sistema se está organizando hay toda una serie de alimentos que juegan a favor pero por ejemplo no aparece el sistema de financiamiento que te permite la incorporación y la adopción de esas estrategias de adaptación eso es un ejemplo de trampa de pobreza tiene obviamente ese nombre como ustedes ya anticiparán porque es la configuración típica cuando alguien está trabajando en el ámbito de la extrema pobreza y la indigencia que es justamente para superar esa configuración hay que básicamente trabajar sobre una conectividad donde hay algunos eslabones claves que no están presentes cuando pasamos del crecimiento a la conservación y los cambios empiezan a ser más lentos y digamos se establece un status quo con o una configuración del sistema con cierto bienestar y cierto capital aparece otra configuración acá muy distinta a la anterior que es lo que denominamos en la fase de conservación una configuración que denominamos trampa de rigidez y esa trampa de rigidez se da de forma contraintuitiva cuando tenemos una conectividad muy grande en el sistema y eso puede tener distintas lecturas tal vez el caso ahora de la pandemia nos ayuda mucho ejemplificar esto bueno yo tengo una un un surgimiento de una enfermedad un problema y por la conectividad que tiene el sistema se me propaga rápidamente sea por los medios de comunicación de transporte etcétera se me propaga en todo el sistema eso nos permite entender de una forma más fácil cuál es una configuración que denominamos trampa de rigidez pero cuando estamos hablando de un sistema de gobernanza puede ser un poco contraintuitivo porque bueno tenemos un sistema multiactual multinivel con mucha gente y necesitamos que esté conectado pero cuando estamos hablando de una conectividad muy alta y una configuración de trampa de rigidez lo que estamos hablando es que esa hiperconectividad nos lleva a que todos los actores involucrados tengan un un mismo pensamiento y no tengan tengan un mismo pensamiento una misma como visión y los y mismos objetivos entonces no tenemos diversidad de perspectivas no tenemos diversidad de alternativas etcétera entonces por eso se denomina trampa de rigidez y obviamente esto se conecta con el principio número uno del pensamiento resiliente que tiene que ver con diversidad y redundancia que lo podemos ver desde múltiples perspectivas no solo de la diversidad biológica también acá juega la diversidad de cosmovisiones la diversidad de perspectivas etcétera y es fundamental porque eso es lo que en definitiva te evita esta trampa que ocurre en la conservación que es la falta de opciones de alternativas y que frente a un cambio inesperado te tumba te lleva a una fase de liberación y reorganización preguntas hasta aquí dejo de compartir ahora que apareció la tercera dimensión y la resiliencia a ver quién se anima a levantar la mano y poner un 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 de repente un caso donde este este marco les resulta de utilidad mientras se animan les pongo un caso vuelvo al caso de Uruguay con la transformación de su matriz energética obviamente ese fenómeno que les estaba indicando ese patrón de cambio que les estaba indicando que empieza en el periodo 2008 2009 obviamente eso significó un pasaje de una fase de conservación a una fase de liberación pero si ustedes analizan toda la trayectoria histórica antes van a encontrar otro cambio importante que es cuando el Uruguay avanza la construcción de las grandes represas en las grandes represas del Río Negro y posteriormente en la represa binacional con Argentina en Salto Grande eso también implica un cambio muy radical y un pasaje de una fase de conservación a liberación ¿por qué les traigo este caso? porque en realidad lo que ocurre cuando uno está mirando en la escala del tiempo es que hay una sucesión de ciclos adaptativos en el tiempo y esa sucesión de ciclos adaptativos en el tiempo es lo que se denomina panarquía ese ciclo está continuamente repitiéndose en algunos casos en términos muy cortos de tiempo en otros en décadas o más tiempo eso es la panarquía y por eso está vinculado con los ciclos adaptativos o también podemos tener por ejemplo en un mismo sector como es el sector de energía eléctrico podemos tener en un continente como acá en América del Sur países que están en fases muy distintas en lo que es la incorporación de energías renovables entonces tenemos distintos ciclos adaptativos pero en el espacio por distintos contextos sociales económicos etcétera eso también es panarquía cuando analizamos una multiplicidad de ciclos adaptativos pero en el espacio no en una secuencia de tiempo queda claro el concepto de panarquía y cómo se conecta con los ciclos adaptativos a ver hay un silencio tremendo de este lado ¿quién se anima a abrir el micrófono? hola profe soy Diana Diana adelante a ver sin miedo sin miedo sobre los aspectos que no comprendo obviamente sí es es hace parte de toda la complejidad ¿no? de todos los sistemas sociológicos traer un ejemplo claro al ruedo y se me ocurre cuando usted hablaba de también de las trampas de pobreza pero también las trampas de rigidez tal vez el contexto que me lleva aquí a la cabeza probablemente sea el momento histórico en el que estamos como humanidad todos sabemos que necesitamos un cambio un cambio de la matriz energética necesitamos voluntad política pero los que se sientan no faltan actores para para salir tanto de esa trampa de pobreza pero los actores que están nos dejan muy rígido el sistema porque como lo veo como también nos indicaste hace pienso que esa rigidez del sistema hace falta también por la voluntad política la visión de otras formas de mundo de las cosmologías no solamente de todos los los científicos ambientales sociales de todas las áreas sino también los conocimientos importantes que hasta hace unos cuantos décadas no se contemplaron para llegar a hablar entonces siento que sí estamos en un momento complicado pero en este momento siento que somos las generaciones de seres humanos que probablemente tienen más clara esa situación entonces pienso que que puede que siga demorándose por la rigidez en la que todavía estamos pero puede que que esa solución ya sea un poco más clara que lo que ya pasaba hace 10 años que rockstone nos hablaba de los de los límites planetarios pues fue así como a grandes rasgos lo que pude analizar en este momentico Diana tu aporte es bien interesante porque aportas algo que a veces cuando uno se sumerge en los ciclos adaptativos y en la panarquía se olvida y tiene que ver justamente con la trampa de rigidez y es que obviamente en esa trampa de rigidez más allá de la conectividad entre los actores obviamente juega la dinámicas de poder eso sin lugar a dudas no es cierto y entender esa dinámica de poder también te explica por qué de repente en esa fase de conservación el sistema permanece sin modificaciones a pesar de las tensiones que pueda tener tú trajiste un caso que es claro el sistema global tiene que moverse a una economía totalmente distintas en términos de menor de bajo carbono de cambiar sus sistemas de producción de alimento etcétera pero eso digamos requiere de una voluntad política y sobre todo de acuerdos en lo que podemos denominar la gobernanza global que está siendo muy difícil de construir por el momento pero sin embargo están ocurriendo grandes cambios que yo creo que por estar navegando el temporal en este momento no nos damos cuenta pero si nosotros le prestamos atención a lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos con por ejemplo el plan de rescate de la economía o otras acciones son cuestiones o por ejemplo la readecuación del sistema de tributación en Estados Unidos y el aumento de tasas de interés perdón de tributos a las clases más altas bueno ahí están ocurriendo transformaciones que si uno lo mira desde en una larga perspectiva les puedo asegurar que muy pocos analistas políticos hace cuatro o cinco años atrás se imaginarían de que un presidente llegara a expresar alguna de las palabras que ha expresado Biden en los últimos años y eso que estamos hablando de una figura relativamente conservadora pero en la historia reciente de Estados Unidos es algo absolutamente inédito y eso es algo también que es bastante característico de cuando uno navega entre las fases de conservación y liberación y es que muchas veces no percibe el cambio brusco a pesar de que varios de los elementos están sobre la mesa hace mucho tiempo ahora quiero avanzar en esto ¿cómo utilizamos este marco? ¿no? en los casos que ustedes están analizando lo van a utilizar primero si necesitan utilizarlo ¿no? eso como siempre depende de la pregunta depende de qué están trabajando pero por ejemplo todos los casos en los cuales están ustedes que de alguna manera se conectan con temas de transformación o cambio bueno este marco es prácticamente ineludible porque lo que te permite analizar efectivamente están las condiciones dadas para que efectivamente ocurra un cambio y eso va desde el diseño de las alternativas y si el contexto está dispuesto o no o tengo los recursos o no para llevar adelante esos cambios o esas transformaciones y este marco te ayuda muchísimo porque te permite entender en qué parte del ciclo estás y obviamente en entender en qué parte del ciclo estás es un análisis complejo porque fíjense en esos tres grandes atributos capital conectividad y resiliencia cualquiera de los tres tiene una complejidad gigantesca pero recalco lo siguiente este es un marco conceptual que se nutre de una cantidad de información cuantitativa y cualitativa y hay una explicitación y una argumentación porque uno cree que está en una fase de crecimiento o está en una fase de conservación o está muy próximo a pasar a una fase de liberación ¿no es cierto? este por ejemplo en vinculados a los efectos de la pandemia muchos sostienen de que por ejemplo para varios de los sistemas productivos y sobre todo de alimentos en América del Sur va a a navegarse rápidamente de una fase de conservación a liberación y reorganización porque el sistema va a cambiar sustancialmente las bases de cómo produce ¿está? y eso tiene dos forzantes o tres forzantes muy fuertes primero la agenda de cambio climático ¿no? que te incide directamente por ejemplo bueno está carne que se produzca sobre deforestación no va más ¿está? dos vas a atravesar escenarios económicos de una gran escasez de recursos entonces bueno voy a tratar de generar las transformaciones y los cambios pero tienen que ser funcionales a la mayor cantidad de agendas posible cambio climático sostenibilidad inequidad etcétera ¿está? pero además tenés un tercer elemento y es que el sistema productivo no puede seguir avanzando en área por dos razones porque no tenés mucha más área donde hacer agricultura con los métodos que disponemos actualmente pero segundo si lográramos expandirnos en las zonas que podemos ya tenemos riesgos muy grandes de que entremos en contacto con otros seres vivos y en esa en ese contacto empiece el traspaso de virus como nos ha pasado entonces este es un escenario digamos que muchos establecen como dos grandes alternativas o los cambios se aceleran y se profundizan o se va a generar una gran disrupción en el sistema y y bueno ahí es donde están todos los elementos sobre la mesa y es un ejercicio interesante porque en definitiva es un ejercicio de anticipación digamos qué es lo que puede suceder yo creo que la un argumento muy fuerte para la disrupción además de estos elementos que estamos hablando es que si no hay un cambio muy grande los impactos en términos de pobreza e indigencia y de hambrunas va a ser muy grande y eso va a modificar algunas de las bases que creíamos inamovibles en el sistema global y en el sistema de capitalismo global pero es una opinión personal adelante más comentarios hola un poco relacionado con eso que que venían ya hablando lo que a mí se me ocurrió lo primero que me vino a la mente cuando hablaste de los de la la trampa de rigidez es era esto como el el que todo el mundo o pensando más que nada en Uruguay o en la región capaz de que el sistema productivo actual sobre todo pensando en la explotación de agricultura intensiva sea una trampa de rigidez en sí misma muy buena muy buena muy buena pregunta en realidad si vos lo mirás en el conjunto del sistema en estos momentos tenés componentes que podés describir como una trampa de rigidez pero esa trampa de rigidez no en el caso de los sistemas productivos del Uruguay yo te diría que no está conformada como tal porque tenés grandes corrientes de alternativas que van desde lo que podríamos denominar la intensificación productiva hasta el otro extremo que podés denominar la agroecología para ejemplificar sobre dos grandes extremos y en entre esos dos grandes corrientes de pensamiento hay una cantidad de variantes en el medio entonces no tenés una conformación típica de trampa de rigidez en el sentido de ausencia de alternativas opciones lo que sí tenés una trampa de rigidez es en el sentido de que no lográs una alternativa de consenso que te permita incorporar las perspectivas de esos extremos justamente ayer hubo una una mesa redonda muy interesante sobre este tema y alguien decía bueno pero estamos en una fase de no diálogo y si te pones a analizar en profundidad no es una fase de no diálogo es una fase de ausencia de acuerdos la gente habla los distintos exponentes de las diferentes corrientes expresan escriben hay mucho intercambio lo que no lo que falta es llegar a determinados acuerdos ahora yo creo que el cambio en los sistemas productivos va a venir fundamentalmente por fuerzas exógenas al sistema y sobre todo por los cambios que van a venir en los sistemas de comercialización de alimentos que van a responder a una agenda mucho más digamos sofisticada en el que van a estar incidiendo muchos elementos al mismo tiempo como los que nombré pero incluso el establecimiento de acuerdos regionales o entre bloques como la Unión Europea y el Mercosur etcétera todos esos esos elementos que muchas veces del ámbito económico con las barreras parancelarias decíamos bueno ese es el futuro bueno en términos barreras parancelarias eso llegó y lo estamos viendo digamos nadie en el bloque europeo va a avanzar un milímetro en los acuerdos con el Mercosur hasta que Brasil no deje de producir carne ni en el Amazonas ni en la alta parte de la cuenca del río Santa Lucía en el Pantanal ¿será el argumento principal? ¿será una excusa para proteger su sistema productivo? por supuesto lo podemos charlar y discutir pero la resultante es esa independientemente de cuáles son los motores que hay detrás ¿no? Profe otra cosa que quería hablar y confecharlo tal vez también me queda más más claro que muchas veces o por menos yo tendía a ver el motor de cambio de una forma siempre negativa pero también nos está poniendo es que hay motores de cambio que también tenemos que ver que son forzantes que nos traen una oportunidad de salida de esas trampas ¿no? y a forma de ejemplo como nos ha hablado lo de la ganadería que estaba basada en la deforestación en Colombia el viernes pasado salió un informe de una agencia estadounidense creo que se llama agencia de investigación ambiental una cosa así que hizo un seguimiento de deforestación por ganadería en parques nacionales imagínense eso y esa carne es comprada por uno de los más grandes supermercados de Colombia el éxito y por subsidio entonces claro fue se sintió una como esa indignación social que probablemente hace unos años atrás nunca se sentiría por lo por todo lo que usted nos está hablando de la de la de la cuestión de de cómo es que vamos a planear ese futuro entonces sí siento que es importante ver también como como esas forzantes de cambio también tienen hay algunas que también llegan a darnos una oportunidad de salir de esas de esas trampas y otra pregunta que quería hacerle pues eran comentarios una pregunta que quería hacerle es las trampas de rigidez y de pobreza ellas claramente existen individualmente pero se se relacionan se autopromueven una con la otra podríamos decir que una trampa de rigidez las trampas de rigidez anidan a las trampas de pobreza o o no a ver muy interesante tus aportes porque el ejemplo vamos a traer un ejemplo sobre la mesa todas las acciones globales que han tomado mucha fuerza en el último tiempo justamente para digamos evitar nuevas deforestaciones para la generación de pastizales y producción de carne obviamente eso tiene un motor muy fuerte que es bueno no podemos seguir perdiendo capacidad de fijación de carbono es más tenemos que aumentar la capacidad de fijación de carbono porque si no se corre un riesgo muy grande en que el sistema tenga un cambio de régimen muy brusco ese es el supuesto que está detrás en esa acción obviamente como muchas veces pasa con las acciones globales es una acción fuerte determinada pero que tiene digamos limitaciones porque no logra discriminar cómo se produce la carne en una diversidad de sistemas en el planeta y hay algunos que están asociados a deforestación pero hay otros que no y bueno y ahí comienzan los ajustes y todo lo demás ahora lo que no podemos perder de vista en esos procesos de cambio es que también están asociados a cambios radicales en los sistemas de valoración que hacemos nosotros los humanos es decir muchos de los temas que hoy día nos interesan y que le prestamos atención hace muy poco tiempo atrás no le prestábamos atención por ejemplo no sé si han visto las noticias en las últimas semanas pero en Francia justamente se inició un juicio ya es un juicio a una de las principales cadenas de supermercados en Francia el grupo casino por estar vendiendo sus góndolas carne producida en el Amazonas y el elemento que sostiene esa demanda es el desplazamiento y muerte de poblaciones originarias producto de esa deforestación bueno eso y esa fuerza y todo lo demás es porque ha habido un cambio en la valoración de qué es lo que entendemos clave luchar y lo que motiva nuestras movilizaciones etcétera así que no tenemos que perder de vista ese punto ahora la última parte de tu pregunta es muy buena porque en realidad cuando nosotros estamos hablando de trampas de rigidez o de trampas de pobreza estamos hablando de configuraciones ideales esto no significa que en el caso que estemos analizando caes de lleno ah miren esto es perfecto es una trampa de rigidez o es una trampa de pobreza en realidad muchas veces lo que vas a encontrar son situaciones que tienen elementos de trampa de pobreza o pueden tener elementos de trampa de rigidez por ejemplo en muchos de por ejemplo en el caso de Uruguay existe mucho interés en terminar de comprender por qué en la ganadería sobre base pastoril donde existen tantas alternativas para digamos aumentar su capacidad de resiliencia frente a eventos extremos fundamentalmente sequía por qué habiendo tantas alternativas y manejos ya con mucha evidencia científica no se terminan adoptando viste ahí tenés un ejemplo de de una combinación de 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 procesos que algunos de ellos corresponden a trampa de rigidez pero tenés algunos elementos también de trampa pobreza que no te permiten avanzar y yo creo que dentro de la rigidez hay un elemento que lo hablábamos hace muchas veces y lo discutíamos con la que es desde la perspectiva económica suponer una racionalidad determinada en los procesos de toma de decisiones o una racionalidad en la motivación de los actores o los usuarios y es ahí donde yo creo que muchas veces cometemos las grandes fallas viste en el en el diseño de las estrategias no entendemos las lógicas de de los procesos de toma de decisión ni de motivaciones ni de aspiraciones de los usuarios o de los actores involucrados y además es un desafío muy grande porque eso está cambiando de forma muy radical con el tiempo y no solo no lo entendemos sino que cuando lo empezamos a entender ya quedamos atrás porque ha venido un nuevo cambio y ahí es donde creo que nos vienen las las grandes limitaciones que tenemos hoy día que no pasan por entender el componente de los de los sistemas naturales yo creo que lo más difícil en este momento es entender y administrar la naturaleza humana esto es una opinión estrictamente personal pero creo que ahí es donde seguimos fallando y es donde tenemos las incertidumbres más grandes obviamente están en los componentes en los ecosistemas y en los sistemas naturales pero ahí tenés una base de desarrollo muy grande que a veces le cargamos todas las tintas de la incertidumbre pero en realidad nos olvidamos que las grandes incertidumbres están en el otro subsistema no en el sistema natural muy bien vamos a hacer un recredito de cinco minutos son las van a ser las once faltan dos minutitos retomamos once y cinco les parece y ponemos sobre la mesa algún otro de los casos que ustedes estén trabajando hago una pausa en la grabación les visualizaba un grupo muy interesante de Estados Unidos que es como el club de Toby de Estados Unidos o el club de Toby es como el Vitamine Stream Quarket así que ojalá les guste tiene una cantidad una producción gigantesca bueno vamos a continuar la marcha del curso ¿quién se tira al agua en estos momentos con su caso de estudio? adelante María Camila adelante ¿cómo están? todo bien ¿podría compartir armé una...? sí para que ya te doy la capacidad de compartir ahí lo tenés es una presentación muy cortita solamente para los que se ubique bueno yo cursé la maestría integrado el año pasado con varios compañeros del curso teníamos una materia que era un taller donde nos asignaban un caso de trabajo a mí me tocó la paloma y la tesis la quiero realizar en ese mismo sitio el tema sería la incidencia del espacio público en la conservación del patrimonio costero y la identidad local de la paloma estoy buscando una palabra que me sirva de título porque eso entiendo que es más bien como un subtítulo me gustó lo solismo por la relación que tiene de entender el todo como un conjunto de cuestiones así como una breve introducción para los compañeros que son de otros países la paloma es un maliario ubicado en el departamento de Rocha que es acá bastante al este del país es la ciudad bariario más grande del departamento fue fundado en 1870 con la construcción de un faro para protección de embarcaciones y después se construyó un puerto en 1909 que eso cambió bastante lo que era la forma de la costa y la dinámica costera tiene 4.000 habitantes fijos digamos son datos del censo del 2011 la realidad es que en los últimos 10 años parece haber habido una migración bastante importante entonces ese número es bastante dudoso durante la temporada estival crece muchísimo la población y se encuentra muy cerquita del área protegida Laguna de Rocha que es parte de áreas Ramsar y de reserva Ioth bueno en realidad para mi tesis lo que tendría primero que definir es la relevancia del espacio público yo ahí puse unas breves notas que refieren a que todo el territorio nacional se encuentra parcelado y regulado por diversas leyes y decretos y la propiedad del suelo es uno de los principales elementos que terminan estructurando cómo se ocupa ese territorio a mí me interesa el espacio público porque refiere al suelo de la propiedad pública de dominio y uso público y es donde cualquier persona tiene derecho a circular el acceso no es restringido y ese escenario hay la interacción social cumpliendo funciones materiales tangibles e intangibles después lo otro que tendría que definir que eso está como en el proceso de elaboración es qué significaría patrimonio costero y qué significaría identidad local para lo que es el bañero de la paloma porque podrían ser cuestiones materiales como inmateriales ya sea la cultura de playa las artes la gastronomía las arquitecturas los deportes acuáticos un montón de cuestiones que se desarrollan por la cultura de costa que serían deseables de preservar después puse dos imágenes esta es una foto aérea de 1960 que es interesante ver cómo existía un sector de arena si bien acá ya está todo parcelado se puede leer en el trazado de calles y en la forestación cómo había un claro intercambio de arena entre este sector de playa este que vendría a ser lo que se llama la guada y este sector de playa oeste que es hacia donde está la laguna de rocha otro así es como está hoy en día que claramente se perdió como ese intercambio de arena que había algo que es bien interesante también es que el puerto que es acá en este sector originalmente era una isla que para su construcción se unió al continente ¿no? tierra firme y eso también cortó lo que es la deriva litoral el intercambio de arena y pudo afectar a las playas la paloma hoy en día tiene un problema bastante grave que viene relacionado con la pérdida de humedales costeros y con el cambio climático entonces de ambos lados ya sea del este como del oeste hay problemas por ejemplo las playas del oeste se están humidificando y se están perdiendo la playa y del lado este están habiendo problemas de subida de nivel del mar con construcciones que están muy sobre la faja de defensa de costas y eso trae un montón de problemas asociados mi objetivo es como entender cómo la importancia de mantener esos espacios públicos son relevantes para poder conservar el ecosistema y también conservar ciertas dinámicas culturales que se dan porque el paisaje es como es bueno después siguiendo un poquito la consigna de la tarea inicial que el punto no me acuerdo uno de los puntos refería a identificar las respuestas del sistema que desea conservar o recuperar bienes y servicios ecosistémicos que el sistema sociológico provee tengo este esquemita que ya lo he usado otras veces que es de servicios ecosistémicos que brindan las playas arenosas que no se parece bastante bueno por todo lo que lo que refiere a los servicios ecosistémicos que provee así como haciendo un punteo a mí me gustaría como poner énfasis en lo que es la dinámica de la zona litoral activa el sistema lunar los humedales costeros la vegetación samófila la fauna asociada poniendo énfasis en especies migratorias más que nada aves que viven en la laguna de rocha que son especies muy frágiles las desembocaduras de arroyos y la laguna de rocha la calidad del agua que tiene bastantes problemas hoy en día cuencas visuales y paisajes asociados accesos públicos a playas el patrimonio costero construido y no construido artes asociadas actividades deportivas y actividades productivas como para hacer un primer punteo después después en la tarea quise hacer un esquema pero la verdad me costó bastante como separar entre impulsores de cambio y factores internos no 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 logré como hice ahí un listado para ver si podía empezar a separarlos pero me fue bastante difícil así como cuestiones que creo que son factores externos que impulsan el cambio son modelos de desarrollo que hoy en día los paradigmas actuales son obsoletos si bien en su momento eran válidos porque respondían a la cultura y al conocimiento de una época la ley de centros poblados que ya la hemos nombrado que es como la propulsora del fraccionamiento de toda la costa de Uruguay la forestación que fija las dunas el cambio de la cobertura del suelo las actividades productivas la eutrofización del agua la expansión urbana que viene muy asociada a la dinámica del mercado inmobiliario ciertas modas de veraneo por ejemplo se da mucho en Uruguay que los adolescentes cambian de balneario según la época y es todo un evento en realidad porque de alguna manera como rafan con el lugar el presidente porque ahora tenemos un presidente que es surfista y veranea en la paloma entonces también eso ha generado que mucha gente que no iba a veranear a rocha empiece a ir con otras dinámicas principalmente surfistas que pueden entenderse como personas muy relacionadas a la naturaleza pero que acceden con sus autos que por lo general son autos grandes hasta el borde de la playa el aumento del turismo masivo de sol y playa la popularización de deportes acuácticos como el surfing y el kitesurf contaminación global aumento de eventos climáticos extremos la pandemia por ejemplo porque se ha dado en Uruguay que con la pandemia mucha gente como está teletrabajando migró a sus casas de veraneo entonces eso generó como unos un efecto social que en realidad es bastante interesante porque también mejora lo que es la economía del balneario entonces esta temporada pasada de verano que todos pensaron que iba a ser muy mala en realidad como que se equilibró con que durante todo el año tuvieron un movimiento económico bastante mayor al que tienen normalmente después factores internos que determinan la sensibilidad la faja de defensa de costas versus la propiedad privada ahí tenemos como un conflicto bastante grande el crecimiento urbano no planificado bajo criterios de sostenibilidad el aumento de la impermeabilización del suelo que viene asociado al anterior la intrusión de especies vegetales exóticas que según lo que aclaró Enrique en la clase pasada en realidad hay como hay un doble sentido de que no son exóticas si no son invasoras la falsa de recursos económicos para la instalación de un sistema de saneamiento que esa ausencia genera contaminación de aguas y arenas el marco normativo fue uno de los aspectos que en el taller de la maestría identificamos como uno de los problemas más graves porque hay un marco normativo que está muy disperso y se presta a diversas interpretaciones entonces identificamos como los distintos actores sociales involucrados en la zona hacían interpretaciones muy diferentes de una misma norma después hay un dudoso cumplimiento de la normativa que es una carencia que tienen las intendencias departamentales de hacer el contralor de aspectos que están definidos en la regulación de construcciones hay una debilidad del sistema de gobernanza porque no hay una coordinación intersectorial faltan ámbitos de participación falta integración de muchos grupos y actores locales que están presentes en el territorio y hay una escasa intercambio entre la academia y el gobierno que creo que ojalá que lo de la pandemia sirva para mejorar esto hay intereses políticos y económicos de turno que eso siempre va a estar hay una escasa implementación de planes de concientización y educación ambiental o más que nada de fusión de estos planes el clima temprado que creo que es un pro porque en Uruguay la temporada de calor dura 60 días y no más entonces eso permite que el sistema tenga un largo periodo para volver como sus condiciones naturales después hay una escasa diversidad de actividades económicas en el sector o sea no hay redundancia se vive principalmente el turismo lo cual genera un montón de problemas sociales y creo que otro de los factores que puede mejorar la situación es la descentralización del audelar por la instalación del cur en rocha lo cual acerca de alguna manera ciertos conocimientos académicos a la zona de estudio bueno y eso mucho texto me hubiera gustado pasar no 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 muy 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 interesante Camila el caso y también digamos en el esquema que presentaste más allá de detalles en esa distinción entre lo que son factores externos y factores internos digamos muy bien rumbeado y digamos ahí tenés una base que con algunos ajustes está muy bien y sobre todo cierta simplificación de algunos procesos y elementos que te permiten agrupar tanto factores externos como internos mira el caso es bien interesante y acá tenés un caso relevante conectándolo ahora con los ciclos adaptativos que es bueno como este sistema que tiene problemáticas como muy bien describiste tú pero que son problemáticas de muy larga data ¿no es cierto? ¿por qué no se logra revertir o empezar a revertir el proceso? ya no es este llegar a la meta de final de revertirlo sino simplemente iniciarlo ¿no? y y lo más desesperante en este caso es cómo que también sucede en la costa de Maldonado cómo ciertas acciones que ya sabemos terminan digamos contribuyendo a la causalidad de la problemática que muy bien describiste siguen ocurriendo ¿no? o sea no solo no iniciamos el proceso de rehabilitación o recuperación de estos sistemas o de estos bienes y servicios sino que todavía no abandonamos la trayectoria pasada así que ahí tenés un elemento súper interesante que te conecta con los ciclos adaptativos ahora el enfoque que estás para tu tesis me parece me parece muy apropiado porque justamente los espacios públicos digamos que no están bajo el dominio privado hay que mirarlo en la multiplicidad de bienes y servicios que pueden dar y esa combinación de objetivos y respuestas del sistema y sobre todo con un énfasis muy importante de esos espacios como espacios públicos es para mí una es una muy buena combinación porque en definitiva termina promoviendo el involucramiento y la apropiación de todos en la conservación de ese lugar o en su restauración para aquellos que no son de Uruguay les comento algunas anécdotas que me parecen muy interesantes y es que generalmente cuando nos visitan extranjeros y sobre todo por ejemplo gente que viene incluso de países como Chile o mismo gente que viene de California lo primero que le llama la atención a Uruguay es el acceso a las playas que uno accede a cualquier playa digamos no es un misterio cómo puedo acceder a una playa en el Uruguay atravesando tal lugar o tal otro eso es muy distinto en el caso del Uruguay porque siempre tuvo esa vocación de la playa como espacio público cosa que es muy diferente en muchos de los países que están representados acá en este en este curso pero esta mirada que tú estás proponiendo Camila me parece muy innovadora pero además muy apropiada porque tiene una sinergia total entre bueno qué es lo que tengo que hacer para digamos que estos espacios sigan desempeñando roles como espacios públicos y toda la trascendencia que eso tiene pero además cómo ataco los otros problemas que terminan siendo decisivos porque muchos de estos como la conservación de la zona costera la conservación de playas terminan siendo el atractor de este sistema y el motor desde el punto de vista de la matriz social y económica cómo a ver quiénes quieren hacer comentarios o preguntas a Camila adelante dejo de compartir o no bárbaro bárbaro a ver si surge alguna pregunta duda o comentario que quieran aportar a Camila muy bien muy bien bueno Camila te felicito después si quieres seguimos trabajando ya en el detalle fino pero pero venís venís muy bien y otra sugerencia que te hago hacia el final yo creo que es interesante porque tú expusiste un conjunto de respuestas que tú entendés como deseadas pero una pregunta un elemento que me parece muy importante es ese conjunto de aspectos que tú deseas conservar o recuperar qué tan compartido es entre todos los actores que tenés en ese sistema desde los usuarios hasta los que están en en la gestión tanto en el nivel departamental como nacional ¿no? Ese es un punto de partida que nos conecta con lo que hablábamos hace un rato de decir bueno pero eso esa visión que vos tenés que obviamente yo la comparto cien por ciento pero ¿cuánto es compartida con el resto de los actores que están involucrados? Y eso es algo que siempre conviene estudiar y entender qué aspectos son ampliamente compartidos y cuáles no Sí, eso es súper interesante así como una anécdota del trabajo de taller nosotros nosotros entrevistamos a un propietario que tiene un terreno de 11 hectáreas sobre la costa de los botes o sea de las playas del oeste en nosotros en nuestro entender nuestro equipo éramos cinco personas nos parecía un disparate que se construyera en ese padrón nos sigue pareciendo un disparate pero tú escuchabas la opinión del propietario y lo grabas como llegar a entender su opinión al respecto ¿no? que se presta un debate larguísimo pero es bien interesante eso hacer como el relevamiento y entender el otro qué perspectiva tiene cómo lo ve si bien podemos no estar de acuerdo pero está bueno ese ejercicio para después poder unir eso es fundamental porque una clave es entender no solo esas visiones distintas sino sobre qué bases se construyen y ahí hay un elemento que termina siendo decisivo Camila y el resto de las personas que vienen de gestión costera y en los temas que están trabajando que hay un punto de partida que es una trampa formidable y es que parcelaste toda la costa en la década de los 40 finales de los 40 y eso te genera una trampa que es la principal barrera a superar porque ese parcelario fue realizado con un conocimiento y unas características del contexto en términos climáticos nivel del océano y un gran etcétera que no es el que tenemos hoy entonces ¿cómo salimos de esa trampa? sí, sí exacto gracias lector bárbaro bueno ¿quién se anima? vamos a destinar unos minutos más a otro caso a ver ¿quién se anima a tirarse al agua ya que vimos esa foto tan espectacular de la paloma en verano? vamos que hay muchos de ustedes todavía que no han presentado sus ideas o sus casos sobre el ensayo bueno los veo muy muy quietos en la jornada de hoy muchachos traten de aprovechar estos espacios porque es lo que les permite avanzar y ajustar el principal mecanismo de evaluación que tenemos en el curso que son los ensayos las últimas intervenciones han sido muy buenas yo creo que el hecho de preparar tres o cuatro slides y compartirlos ayuda muchísimo obviamente que en los casos después individuales podemos seguir interaccionando vía correo o pequeño zoom para ir ajustando ya de cara a la a la formulación final muchachos los estimulo a que el jueves traten de de todos aquellos que no han participado hacerlo y bueno seguimos con el con el módulo cuatro muy buena jornada y nos vemos el jueves próximo